El lunes comenzaron a cologarse los 69 kilómetros de pista que corresponde a la sección de Beijing del ferrocarril interurbano que unirá la capital china con la nueva área de Xiong'an en solo 30 minutos. La línea ferroviaria interurbana que estará operativa en 2020 será un enlace importante entre las áreas urbanas de Beijing, el nuevo aeropuerto de la capital y la nueva área de Xiong'an. Se espera que esta sección de la línea ferroviaria entre en operación de prueba en julio de este año junto con el nuevo aeropuerto de la capital de China. El trabajo de tender 69 kilómetros de pista desde la estación de Liyin hasta el nuevo aeródromo está previsto que se complete en solo 15 días. El enlace ferroviario interurbano reducirá el tiempo de viaje entre las áreas urbanas de Beijing y Xiong'an de dos horas a solo 30 minutos. CGTN en español.